Un ejemplo de lo que es capaz una madre por sus hijos, su pequeña nació con síndrome de Down y su hijo menor con la misma condición que ella, pero eso no le ha impedido seguir adelante y destacar por su increíble dedicación. María Elena Saldaña no se iba a rendir a pesar del abandono de su esposo, el hombre que le prometió amarla frente al altar y que luego la dejaría plantada con dos hijos. Aunque los médicos nunca le mencionaron sobre la condición de sus hijos, cuando los vio por primera vez, entendió que Dios tenía una misión para ella, quizás la más importante de su vida. La huereja, como todos la conocemos, nació en el puerto de Veracruz. Es un puerto precioso. Es la mayor de seis hermanos. Desde muy pequeña tuvo que encargarse de ellos ya que sus padres trabajaban día y noche. Mi mamá y mi papá trabajaban, entonces yo como mayor tenía que estar al pendiente de mis hermanos. A pesar de esa gran responsabilidad, que no le correspondía, ella recuerda su infancia con mucho cariño. Siempre fue una líder. Siempre tuve un carácter fuerte. Sé que soy líder. Y aunque era muy pequeñita, nunca recibió bullying por parte de sus compañeros, ya que siempre ha tenido mucho carácter. Pero de los adultos, sí sentía un rechazo por su diferencia física. Ella, que tanto amaba los escenarios, nunca pudo participar en los bailes escolares y lo recuerda con gran tristeza. Pero me parecía injusto lo que yo veía. Me parecía injusto que no me dejaban bailar. O sea, no es así. Aunque algunos adultos se encargaban de recordarle su diferencia de estatura, nada de su infancia le impediría dedicarse a lo que tanto había soñado. Cuando estaba cursando la preparatoria, decidió estudiar actuación. Y aunque le recomendaron que no lo hiciera ya que su físico no cumplía con los estándares, ella fue perseverante. Pues, ¿qué no ve que las artistas son 90, 60, 90 y ella no me da ni el largo ni el ancho? Entonces me dijeron que no. Comenzó a estudiar teatro en la escuela Andrés Soler. Y gracias a su talento, inició interpretando a Caperucita Roja. Para luego entrar en la televisión con su personaje que todos recordamos, la huereja. Es cuando lo está, lo que va yo le ando. Soy la reina del lugar. Desde los inicios de su trayectoria artística, tuvo mucho éxito. Estuvo en los primeros lugares de audiencia, tenía tenorios, giras, programas y shows. Pero ella sabía que algo faltaba en su vida. No era completamente feliz, sentía un vacío. Y el estar apartada de sus hijos por estar trabajando, no la dejaba dormir tranquila. No me hace 100% feliz. No quiero viajar, no quiero dejar mi casa, no quiero dejar mis hijos. Decidió retirarse de los escenarios para darles tiempos de calidad. Trabajó en una panadería y con mucha paciencia y amor, educó a sus hijos, que hoy son dos jóvenes muy amorosos. Su hija Belén no tiene más que palabras de amor para su madre. Es increíble porque como mamá, yo lo respeto porque es mi mamá y yo lo sé que me ama. Y podemos ver que es una niña feliz, al igual que su hijo Felipe, quien heredó la misma condición de su madre. Menciona que el doctor jamás le comentó sobre la condición genética de ninguno de sus dos hijos. Y aunque muchos padres pueden reaccionar con decepción o culpa por tener a un niño con algo inesperado, Ella, desde que los miró, supo que serían su más grande inspiración y que estaba preparada por todo lo que había vivido. Así que, como muchas madres, ella tuvo que elegir entre sus hijos o su vida profesional. Había otras prioridades que atender y era prioridad mis hijos. Además, desde que se enteró que estaba embarazada, tuvo que salir adelante sola, ya que el padre no quiso hacerse responsable. Ahora que son unos jóvenes, no tienen relación con su padre, pero aseguran no necesitarlo y ser una familia muy feliz. Siempre fue una mujer echada para adelante, su misma estatura, 1'28", y el tener que ver a todos de abajo hacia arriba, la hizo ser muy fuerte. Se casó por segunda vez con Jorge Ali, duró 17 años de casada y fue la figura paterna de sus hijos. Actualmente se dedica a la actuación y a dar clases en línea a niños. Cobijada con el amor de sus hijos, así como ella, hay muchas mujeres que salen adelante a pesar de las adversidades de la vida, con fortaleza que sus hijos le dan y que ellas tienen. María Elena ha demostrado ser no solo una buena actriz, sino una excelente madre. Gracias por ver el video.